Recho Toca el Violín Recho Toca el Violín que le duele, porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines, Becho quiere un violín que sea hombre, que al amor y al dolor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama, por las noches como ha arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa, marzón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho no toca y se calma, queda el violín tocando en su alma. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire, ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta, Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines, Becho quiere un violín que sea hombre, que al amor y al dolor no los nombre. Vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire, ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. ¡Gracias!